Puedo creerlo, tú en mi sueño y aquí Por fin lo creo y me derrumbo ante ti Y sé que eres tú el que me hace suspirar Y serás este sueño de dos Pablo Díaz Yo nunca fui la estrella que deseó Ahora sí, tú me has dado vida De dos Y un pago de luz para verte mejor Y saborea este sueño de amor Este sueño de dos Y este sueño de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!